Entre toma y toma, la risa se asoma. Entre toma y toma, la risa se asoma, familia del dicho. Estamos con nuestra querida Ana Cepinska, que siempre nos da mucho gusto tenerla con nosotros. A mí me encanta estar con nosotros. Y hoy estamos muy emocionados porque, ¿qué creen? Ella es de Venezuela. Tienes descendencia también. Hola, gracias. Por parte de tu papá. Y algo muy chistoso, familia, es que yo le dije, oye, ¿conoces este juguete? Y yo pensé que me iba a decir que no, porque según yo, o bueno, más bien, es solo mexicano y es de madera y es algo muy típico, prehispánico, de hecho. Y me dijo, ¡claro! ¡La perinola! Y yo, ¿qué? ¿La perinola? O sea, en Venezuela lo conocemos como la perinola. Entiendo, obviamente, que sí es parte de las tradiciones mexicanas, sin embargo, tenemos tradiciones, ahora sí que en toda Latinoamérica, similares. Ok. Entre algunas que otras cosas. Y eso no sabía. Eso es una perinola, chiquitito. O sea, ¿cuál valero? Exacto. O sea, bueno, sí. O sea, sí, pero no. Ahora, ¿allá la jugabas? ¿Cuándo eras niña o era un juguete que alguien te regaló? Sí, fíjate que jugar, jugar. Oye, estoy aquí, estamos en el medidor. Todo bien, ¿no? Todo bien, todo bien. Si hay un cortocircuito, todo bien. Vente para acá. Nadie está robando esta electricidad. Ok. Jugar es mucho decir. Lo intentaba jugar. Claro, es que tiene su chiste. Es muy complicado. O sea, nunca pude con este, nunca pude con el yo-yo. Ah, ¿también el yo-yo se jugaba allá? Oh, sí. Vija. El trompo era el que mejor me salía. Ah, el trompo. El trompo, el de gira. Ay, ese era padrísimo. También era de madera y ya lo jugó. Sí, ya lo jugó más moderno. Claro. Lo voy a intentar. Inténtale su mezcla, por favor. A la una. A la una. A las dos. Y a las dos. O sea, ok. O no. O no. O no. Bien. O sea, pero bien. Tienes, tienes, tienes estilacho. Tienes estilacho. Oye, además esta cosa si te pega en la cara. En el dedo también. O sea, las uñas que vienen, no vienen, este, las, las postizas. Ah, sí, si no ya te las hubieras reventado, Ana. Pero ve, vas bien. No, 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 no más no. No, pero vos sí le haces. Fíjate que no, pero nos enseñaron más o menos a cómo hacerlo. Ajá. No, pero es así. Exacto. Exacto, exacto, exacto. Ay, 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 ya se pudo, ya se pudo. Oye, pero qué chistoso, como dices, que a pesar de que son países diferentes, pertenecemos a América Latina, y comparten este tipo de juegos. Yo no tenía, te juro, ni idea, Ana. Fíjate, bueno, ahí es como, ahora sí que es dato curioso. Sí, sí compartimos luego muchas tradiciones, juegos similares. Comidas típicas. Incluso las artesanías llegan a ser parecidas, algunos tejidos, textiles, esas cosas. Wow, jamás no sé. ¿Sabes qué nunca había visto? Que me gusta mucho, la que se hace con los puntitos, chiquititos, como... ¿Qué, creo que es un juego? No, es como artesanía. ¿Cuál juego es el de con puntitos? Sí. ¿Cuál juego? ¿De madera? No, no, son como pepitas. Ay, porque se me fue el nombre. Ah, son semillas, como semillas. Este, no, Nuri, no lo vamos a saber. No, no estoy entendiendo. Sí, aquí nos vamos a generar siete horas en el video. Es este... ¿Es artesanía mexicana? Es artesanía mexicana, es este... Que decoran con, 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 como chakiritas. Ah, ya sé, no sé cómo se llama, porque ya sé cuáles son. Híjole, espectaculares. Hay como calaveras, o sea, para el Día de Muertos, así. Ahora sí que de mis artes favoritos, la calavera me encanta. Y ese, ese, ese... Es con pura chakira pegadita. Sí, sí, los he visto. Aquí después, cuando pongas el video, ya lo vas a saber y pones ahí. Sí, sí. Oh, si la familia ha dicho que nos está escuchando y viendo, sabe cómo se llama que nos pongan aquí en comentarios. Es gente que nunca lo había visto en otro lugar. Eso sí, es a lo mejor muy mexicano. Qué padre. La verdad es que México es un país, pues, precioso. Tú, pues, extrañada. Bueno, tú ya le llamas mexicana. Sí, además, este es más mexicana que el tamal. ¿Qué es lo que más te gusta de México? Yo creo que todo, hermosa, todo. Las tradiciones, la gente, el colorido, el, no sé, la armonía. Me encantó, me acuerdo que me atrapó mucho. Recién llegué a México que decía, es que es como, como que somos... Somos, ya me incluí. Sí, somos orgullosos de ser mexicanos y de las tradiciones y la costumbre. Y ver, este, pues, siempre las banderas y la artesanía. No como algo renegado de sector, sino algo que, pues, o sea, que estás orgulloso y que está en todos lados y que a todos niveles se usa. Me encanta. Qué bonito, Ana, qué bonito. ¿Cuántos años llevas viviendo aquí? Ya, 18 años. No, bueno. O sea, toda una vida. Apenas es mi edad, 18 años. O sea, llegué así, así, chiquitita. Llegué jugando Perinola. Exacto. Traducción, Valero. Llegué jugando Valero. Ah, mira, la salió. Pero es con trampita, ¿eh? Es con trampita, es con trampita. Oye, Ana, pues, qué padre platicar contigo. Qué padre que te sientas ya muy mexicana. Muy mexicana. Qué padre saber que en Venezuela también hay este tipo de juguetes. Hay Valero, allá se llama Perinola. Perinola, venga, cambiamos Perinola por Valero. Y qué padre compartir, como dices, esta cultura de ambos países. Sí. Qué bonito. Ana, gracias por estar con nosotros en Entretoma y Toma. Y gracias a ustedes. Muchísimas felicidades. Y viva México. Un espacio que disfruten. ¡Viva! ¡Uh!